Y por aquí tenemos a Manzana Que ya está subiendo montañas Estamos subiendo en la lluvia Y subiendo por la terranía del Peri High ¡Eso! 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 Cuando los hijos vean esa loca que se hace allá Háganle, háganle, adentro, adentro Háganle, háganle, háganle Estamos un poco retirados del mar Pero mire lo que me he encontrado acá Mira a este parcero que me he encontrado aquí No, ¿y qué? Me viene a atacar Ahí viene Ahí viene Se llega a la cascada y ahí queda Lo mata Bueno, aquí papi a meter una anjuagarita a la cascada Papi metiéndose en la cascada De Kodat y Cesar Qué delicia de agua Guau Delicia Y esto es como transportan el café aquí en Kodat En Agustín Codazzi nos despedimos porque arrancamos rota allá Manzanita Está totalmente lista Está empezando a llover Primera vez que salgo con lluvia En más de dos meses Primera vez que salgo con lluvia Pero gracias a todos ustedes Por esa acogida tan hermosa No, aquí bienvenido Sacloco Junior Yo Fabio Doris mi amor Gracias Muchísimas gracias por todo Sí, está la orden Ok Y por aquí por Agustín Codazzi Quedan dos personas espectaculares Chao papi Te volvamos muy pronto a nuestra casa Vale, muchísimas gracias Bueno, nos encontramos En medio de un aguacero En un torrente de agua En un lugar que se llama Becerril Y es justamente el lugar donde se encuentra Manzanita Y la estatua de Rafael Orozco Rafael Orozco es uno de los cantantes vallenatos Que ya no hacen parte de esta vida Pero era el cantante del binomio de oro Ahí lo tenemos al vio Rafa Y como seguimos haciendo ruta Por toda la parte del vallenato Creo que este es el último sitio Donde encontramos historia del vallenato Aquí con Rafael Orozco Seguimos nuestra ruta Porque vamos para un nuevo departamento Una nueva historia Y espero que la podamos vivir todos juntos Vamos para allá Miren como se encuentra alrededor de esta casa Toda completamente llena de agua Y esto es una casa que es ganadera O sea, dígame como se puede sostener esta gente Si su ganado no tiene donde pastar Estas son las problemáticas que se está viendo aquí en el Banco Magdalena es muy duras Esto es en el Banco Magdalena Esto es el barrio La Plegaria Están así con estas aguas represadas hace más de un mes Y este es el pueblo Cerrito Magdalena Y este es el pueblo Cerrito Magdalena ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No sé Quien pueda tener los recursos Tener los contactos para poder ayudar a esta gente Se los pido Ayudemos por favor Ay, no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo Tengo una noticia nada agradable Algo sucedió en la ruta Yendo hacia Huachica La moto está perfecta La moto está perfecta No pasa nada Yo estoy muy bien Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor Qué dolor tan cue madre Y esto no tiene reparación Bueno, de aquí lo único que espero poder recuperar Es... Esto La memoria Vamos a ver cómo hago para recuperarla Esta memoria de pronto es lo único que puede existir Que aún sobreviva Vamos a ver En este momento estamos dejando El departamento del Cesar Acabamos de pasar por Huachica Y vamos a un nuevo departamento Norte de Santander Vamos a ir Vamos a ir A un nuevo destino Creo que vamos a llegar de noche Igualmente vamos a ver cómo nos va En el camino Esto es lo que nos vamos a encontrar Montañas Creo que hay frío Vamos a empezar a subir Estas montañas de acá Bueno Vamos en camino O Gracias por ver el video.